hola hola que tal amigos estamos en la clase número 11 del curso de materialice.css mi nombre es Jan Arles Vallejo y mi cuenta en twitter es arroba ya Vallejo por si tienen alguna duda acerca de este curso en el día de hoy continuaremos con los componentes que nos regala este framework y el turno para hoy es la parte de las insignias la clase de hoy va a ser un poco corta más de lo habitual porque nos vamos a centrar en este solo tema y bueno amigos entonces sin más preámbulo vamos a empezar si bien ya tengo aquí mi estructura básica simplemente vamos a agregar algo acá y vamos a decirle a esto que yo quiero tener insignias clase 11 baches acá está yo por acá tengo esta clasecita acá muy bien entonces de que depende estas insignias entonces pues vamos a verlas trabajando en una clasecita que ya vimos que es referente a la parte de las colecciones entonces vamos a colocar una insignia dentro de una colección vale entonces yo simplemente puedo colocar un colección dentro de este colección voy a colocar un colección ítem cierto perdón no lo vamos a hacer con li sino que lo vamos a hacer con a para hacerlo mucho más práctico entonces deteniendo esto esto yo lo puedo hacer yo lo puedo multiplicar vamos a hacer 4 perdón vamos a hacer 4 y dentro de cada ítem vamos a colocarle algo vamos a escribir no sé vamos a escribir nombre por ejemplo y aparte de esto vamos a agregarle vamos a agregarle un spam con una clasecita llamada bache cierto y dentro de esa clasecita le vamos a colocar 1 un número cierto entonces vamos a ver qué pasa con esto entonces si se fijan si se fijan con esta con esta línea trabajando directamente con Emmet vamos a conseguir automáticamente toda nuestra estructura que nosotros necesitamos vale entonces vamos a ver un poco qué ocurrió vamos a ver entonces yo creé una colección que si bien esta colección es con un VL cierto a cada a cada etiqueta am le agregué su clase llamada colección guión ítem dentro de esa le coloque un nombre cierto y seguido de ese nombre le asigné un spam con una clase llamada bache cierto con un número entonces vamos a ver qué identifica este número entonces si se fijan aquí tenemos nuestra colección cierto y aquí tenemos un número hasta el momento el diseño es un poquito simple entonces cuando nosotros queremos agregar algo dándole una apariencia de que ese mensaje es nuevo o sea no se ha leído entonces yo le puedo agregar la palabra perdón la clase new vale entonces automáticamente que va a pasar va a cambiar su apariencia y me le va a colocar como hey tienes una notificación tienes algo nuevo por leer por favor haz clic acá y lee lo que te ha lee lo que ocurrió o lo que te han notificado entonces vamos a ver si esta palabra se puede cambiar porque si estamos traiendo un español pues no podemos dejar esa notificación en new vale entonces si yo inspecciono un poquito el elemento vamos a poder ver que por acá esto tiene un after vale cierto entonces si nosotros vemos ese after tiene algo llamado content vale entonces qué significa ese content de contenido colócame entre comillas un espacio y la palabra new entonces esta palabrita new es la que se ve reflejada acá entonces obviamente como este contenido yo lo puedo cambiar pues vamos a colocar la palabra nuevo y como pueden ver automáticamente este se me autoajusta entonces para que lo tengan en cuenta simplemente qué hicimos inspeccionamos el elemento revisamos la clase new vemos que esto tiene un after vale y vemos que nosotros lo podemos modificar entonces nosotros con ese con ese con esa insignia podemos jugar bien sea utilizando javascript para que me vaya para que me va colocando un sistema de posibles de notificaciones pendientes por leer puede ser una alternativa cierto o mensaje sin leer como lo quieran llamar vale entonces entonces este apartado si nosotros nos dirigimos a la parte de materialice vamos a encontrarnos con que este 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 temita se desprende en dos el básico que acabamos de ver y aparte de ese tiene una parte en donde vemos los drop downs vale no lo quiero tocar por ahora porque en esta parte ya me incluye un poquito de javascript y eso pertenece al tema de en este caso valga la redundancia de javascript vale entonces lo vamos a dejar hasta ahí hasta el momento yo sé que es un poquito corto pero en esta clase voy a aprovechar para dar unos anuncios aparte de como ya conocen en mi cuenta en twitter es arroba ya vallejo por si tienen alguna duda la página oficial del curso que es aprendiendoando.com y el canal oficial en youtube que es aprendiendo dando simplemente le tienen que dar manito arriba perdón le tienen que dar suscribir y le dan manito arriba si les gustó este video entonces aparte de lo que hago habitualmente quiero manifestarles algo este si bien lo mencione en la primera clase cierto en la primera clase este curso va a constar de donde vamos a explicar toda toda la documentación que está un poquito larga cierto porque nos regala bastantes componentes nos regala bastantes partes de javascript y adicional a eso y lo que más me interesa es que vamos a hacer algo diferente a lo que he realizado en los demás cursos por ejemplo en este caso yo los invito a que a partir de este momento vayan viendo algunos templates vayan viendo algunos diseños en ilustrator en photoshop o diseños ya creados de páginas que incluyen este nuevo tipo de diseño que es material design vale entonces por qué porque nosotros al final de este curso vamos a hacer un taller bastante práctico donde en una dos clases o tres clases máximo dependiendo del tiempo por cada clase vamos a hacer completamente una web incluyendo todo todo lo que nos regala este framework vale entonces les recuerdo eh me pueden enviar me pueden ir enviando eh los diseños que vean no no se pueden 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 buscar en 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 diferentes recursos yo en la clase 2 di una serie de recursos donde pueden investigar un poco eh y me los me pueden enviar eh a mi cuenta en twitter eh algunas alternativas de opciones para que nosotros al final en el taller práctico realicemos ese 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 diseño que ustedes mismos han elegido vale entonces va a ser muy interesante ojalá esta nueva metodología les guste porque así vamos a tratar de hacer con los próximos cursos que se vienen entonces no les quito más tiempo eh espero que les haya gustado esta clase bastante corta con este anuncio tan largo pero que me pareció importante comunicarles para que de aquí al final de este curso ya tengamos pues algunas propuestas entre todos participemos y busquemos por una opción bastante eh entre comillas complicada para hacer pero donde todos aprendamos vale entonces eh es todo por el momento eh nos vemos en una próxima entrega chau chau